Este es Juan Carlos Caballero, presidente de las Juventudes de los Populares Valencianos. El año pasado fue nombrado secretario general del Instituto Valenciano de la Juventud, un cargo inexistente hace dos años por el que cobra 45.000 euros anuales, aunque en nuestro programa no supo explicar muy bien sus méritos. Vamos a ver, vamos a ver, yo estoy realizando un trabajo, han contado conmigo. Van a ver para quién se está creando empleo. Comunidad Valenciana, el Instituto de la Juventud, ponen al frente al presidente de nuevas generaciones. Sí, para que todo quede en casa. Un cargo de libro de designación, de los de a dedo. Pero es que luego nos enteramos de que tienen trabajando allí a gente que es de nuevas generaciones o simpatizantes del PP para asesorar a emprendedores. Antes de que emprenda nadie, primero han emprendido ellos. El PP se preocupa porque los jóvenes encuentren empleo, sobre todo los de su partido. Así lo denuncia la formación política Compromís, que señala que en el Instituto Valenciano de la Juventud, de sus 18 trabajadores, la mitad pertenecen o pertenecieron a las nuevas generaciones del PP. Según Compromís, el modus operandi de la Generalitat es sencillo. Primero adjudica estos servicios a una empresa pantalla Atlas Servicios Empresariales por casi un millón de euros. Esta empresa se encarga de la contratación del personal. De esta forma evitan la publicación de la lista de beneficiarios de forma oficial. Una trama de enchufismo que se prolonga en el tiempo. Este es Juan Carlos Caballero, presidente de las Juventudes de los Populares Valencianos. Devolver el rumbo de las oportunidades a los jóvenes. A Caballero la fortuna siempre le ha sonreído. El año pasado fue nombrado secretario general del Instituto Valenciano de la Juventud. Un cargo inexistente hace dos años por el que cobra 45.000 euros anuales. Aunque en nuestro programa no supo explicar muy bien sus méritos. Vamos a ver, yo estoy realizando un trabajo. Han contado conmigo por mi experiencia. Yo soy licenciado en Derecho. 25 años recién licenciado en Derecho y ya percibiendo el sueldo máximo que podría cobrar un funcionario de carrera en esta institución. Eso en un tiempo en el que miles de jóvenes tienen que abandonar España en busca de su futuro. Vamos a Valencia. ¿Cuántos licenciados en Derecho hay en el paro, verdad? Pero hay algunos que tienen... Oye, tienen padrino. Lucas Huecoechea, que estás con... ¿Cuántos licenciados en Derecho?